qué sopa mi gente cómo están espero que hayan pasado un buen fin de semana yo la verdad es que la pasé increíblemente bien con nati caro como siempre gracias a dios el fin de semana filmamos un vídeo y vamos a firmar un pocotón de vídeos pero al final nada más logramos filmar uno nos tomó bastante tiempo nos tomó casi desde las 11 de la mañana después salimos un momentito almorzar tomó casi hasta la noche más que nada porque para terminar el vídeo teníamos que esperar un par de horas que lo que estábamos haciendo se fraguara se me acompañaron a ver la pelea con quién es más pretty ve la pelea con un poco de borracho o como esas dos muñecas que están ahí con ella se borracho de que usted tan loco bueno más o menos vimos un par de peleas para un par de previas ahí bueno me acompañaron a ver la pelea de koto contra el japonés y ya para la pelea de de mayweather no no aguantaron mis compañeras me dieron solitos no aguantaron se fueron a dormir carolina cayó primero nati cayó después ahí bostezando y eso quería ver la pelea pero no aguantó se durmieron pero la pasamos súper bien gracias a dios este fin de semana nos portamos súper bien con la comida acabo de estar en una reunión gracias a dios me fue bastante bien voy a almorzar rapidito y entonces voy para la casa que tengo que adelantar un par de cosas de trabajo y tengo que terminar de editar el vídeo ese que filmamos el fin de semana también cool es un vídeo de cómo hacer gomitas lo van a poder ver en el canal de nati caro les dejo el enlace allá abajo en la descripción no se lo pierdan está bien cool ayer vi por netflix una película que se llama un acknowledge es una película del doctor steven greer donde él muestra documentos clasificados que demuestran que existe la vida extraterrestre es un documental no una película se los recomiendo está buenísimo si les interesa ese tipo de cosas es un tema súper interesante y la verdad que muestra un montón de documentos clasificados o sea de la cia y habla de grupos dentro del gobierno de los eeuu que manejan esa información información que ni siquiera el presidente de los eeuu maneja es más los presidentes cuando llaman para preguntar sobre los temas le dicen que ellos no tienen autorización para saber sobre esos temas imagínense esa vaina pero si hay una cantidad de documentos clasificados que se que él logró obtener y todo eso y él los muestra donde hablan de que si hay tecnología extraterrestre que se conoce desde hace mucho tiempo de que en el accidente de roswell habían cuatro extraterrestres adentro de la nave espacial dos muertos y dos heridos algo así que definitivamente ellos lo congelaron y lo mandaron para no sé dónde para hacerle estudios y cosas pareciera que estuvieran desnudos pero en verdad no están desnudos sino que tenían una ropa muy delgadita pegadita al cuerpo pensaban que eran niños porque la estatura era de cuatro pies imagínense esos cuatro pies y bueno quién sabe a lo mejor si eran niños jugando o se robaron la nave espacial de los papás o lo que sea y quedaron en el planeta tierra y se estrellaron pues no sabían lo que uno nunca sabe no sé tienen que verlo y saquen sus propias conclusiones la verdad que está muy bueno está muy interesante y definitivamente que muestran cosas evidencia de que definitivamente si existen pues la verdad que está bien bueno el documental se los recomiendo está en netflix vayan a verlo que el palo de agua está cayendo loco por eso voy para mi casa a dormir mentira no voy a dormir voy para casa a trabajar voy a tener que cambiar la hora de entrenamiento para tener que entrenar antes de ir a buscar a nati como les iba diciendo como tengo que buscar a nati casi todos los días creo que es mejor que entrene después de almuerzo en el momento en que estoy esperando que sea la hora para buscarla a ella así que eso es lo que voy a hacer ahora en adelante voy a entrenar a ese ahora ya no puedo trabajar más estoy bloqueado totalmente bloqueado así que me voy a poner a reparar el drone o hacer la modificación que le tengo que hacer a la pieza que le puse que es la que me está causando el problema del shakey shakey ahí en la vaina de la cámara vamos a necesitar destornillador más destornilladores cincel pry tools yo tengo herramientas de todo tipo aquí para hacer lo que sea así que vámonos para allá la idea de reparar este drone era abrirlo una vez y cerrarlo una vez pero ya esta va a ser la tercera vez que lo abro y lo cierro pretty porque era una experiencia pero nada que ver porque no me gusta estar abriendo el drone o sea eso no se hizo para abrirse eso se hizo para que y 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 espero no dañarla porque si daño a la pieza voy a tener problemas porque la impresora está parada bien tuve que llevarme la pieza y limarla con el dremel bastante para poder achicarla porque la pieza original no es tan gruesa ahora si se nota la diferencia ya no chocan pero es que ni un poquito la otra si tocaba entonces cuando el iba volando pegaba y vibraba estamos listos estamos listos y 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 bien, por lo que veo está funcionando al principio cuando uno prende el drone él hace una calibración del gimbal ahí con la cámara y la vaina antes como que se trababa un poquito, ya no se traba estamos bien, estamos bien ahora tengo que hacerle un update al firmware eso es todo por hoy mi gente nos vemos mañana, mañana tengo un desayuno temprano, un desayuno importante lo más seguro es que nos lleve conmigo voy a apagar esta vaina antes de que me huele un dedo respect, nos vemos mañana gente peace